...y nuestra productora Catalina Soto. Todo esto bajo el cargo de nuestra profesora Andrea Bertagnolio. Nos están escuchando en FM Vive, en la frecuencia 98.3 en Las Varillas y 96.7 en Pozo del Molle. Buenos días. Hoy vamos a comenzar con el programa de hoy comentándoles sobre la procesión que realizamos el pasado martes 15 de agosto junto a toda la institución María Inmaculada. Fue una muy linda experiencia de compartir con amigos y compañeros ya que disfrutamos de un tiempo recreativo realizando distintas actividades a las que hacemos diariamente en el colegio. Compartimos un mate cocido y luego participamos de una misa por el día de María Inmaculada. Sí, la verdad fue una muy linda experiencia. Lo disfruté bastante, al igual que mis compañeros. El clima nos acompañó muchísimo. Fue un día soleado, increíble. Ojalá tengamos la misma suerte hoy. Pero bueno, no sabemos. Lo que sí les puedo adelantar es que hoy 29 del 8 la temperatura va a alcanzar la máxima de 24 grados y va a descender una máxima de 6 grados. Espero que lo disfruten. Y para que lo disfruten vamos a un corte con una canción, con la canción 3 en 1 de Arejo Isaac con la colaboración de Agusti y Jey del álbum 3 en 1, lanzada el 30 de diciembre de 2022, del género latino y dembow. Ahora vamos a un corte publicitario a cargo de Fiamastrada. El primer año del Instituto de María Inmaculada de las Varillas es una experiencia de práctica laboral que realizamos desde la materia de emprendimiento en medios. Nuestro programa se llama Elmo Habla, ya que hacemos referencia a nuestro peluche mascota de la promo de 2024, inspirada en la marioneta Elmo del programa televisivo Plaza Sésamo. El Instituto de María Inmaculada presenta el primer MONUIMI, modelo de organización de las Naciones Unidas del Instituto de María Inmaculada, destinado a los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto año del Instituto de María Inmaculada. El MONUIMI es una simulación de la Cumbre de Naciones Unidas que se realiza para los alumnos de nivel secundario. Los estudiantes actuarán como delegados de su país designado y participarán de un debate tratando temas actuales y colaborando con el resto de los países. En este modelo se van a tratar dos temas principales, contaminación y conflictos territoriales. El MONUIMI se realizará el viernes 20 de octubre de 2023. El Instituto de María Inmaculada está preparando para el 14 y 15 de septiembre la octava edición de la Feria del Libro. Allí encontrarán numerosos stands donde todos los niveles del Instituto mostrarán los conocimientos aprendidos en distintas asignaturas. Invitamos a toda la comunidad a visitar la Feria del Libro del Instituto de María Inmaculada. Luego de esta pausa publicitaria vamos con un tema musical de artistas argentinos. Estos son Nicki Nicole y Milo J con su canción Dispara. Luego de este corte musical queremos saludar a Gladys Peralta, nuestra portera, que hoy está cumpliendo años. Continuamos con nuestra primer columnista Renata que nos va a contar sobre moda y tendencias. Para producir mi tema voy a explicar qué es una moda y qué es una tendencia. Una tendencia se crea cuando una novedad comienza a ser adoptada por una masa considerable de consumidores. Estos deben ser capaces de provocar y generar. Con el resto la sensación de que dicha tendencia debe ser adoptada. Por último la moda. Algo se transforma en moda cuando la gran mayoría lo estandariza. En esta columna voy a estar hablando sobre el concepto armario cápsula. El armario cápsula consiste en crear una colección de prendas versátiles y atemporales de calidad que nos permite lucirlas temporada tras temporada. Pero los armarios cápsula son también una forma muy eficiente y funcional de organizar la ropa para tenerlo todo a mano. Partiendo siempre de un número más limitado de prendas. ¿Es importante crear un armario cápsula? Porque nos permite tener una perspectiva general de las prendas que tenemos y nos aseguramos de que estas sean prendas con las que nos sentimos cómodos, favorecidos y sobre todo que perduren en el tiempo. ¿Cuáles son las características de un armario cápsula? La versatilidad. Se eligen prendas clásicas y versátiles que sabemos que no pasarán de moda y que son también fáciles de combinar entre sí. Pueden ser las camisas blancas. La temporalidad. Esto nos permite ajustar prendas que ya tenemos, combinándolas con otras prendas que vayamos a usar. Adoptándolas a los cambios climáticos, a las tendencias del momento. La calidad. Invertir en prendas de calidad hará que una misma prenda dure varias temporadas. A continuación voy a estar hablando sobre tres tips para reconocer una prenda de buena calidad. Hacer pruebas rápidas de arrugas, elasticidad y transparencia. En la mayoría de prendas la calidad del material debería ser lo suficiente buena como para resistir a arrugas que puedas hacer con tu mano. Fijarse en el cierre. Una prenda de buena calidad incorpora el cierre en su diseño y confección. Es decir que estará recubierto por la misma tela de la prenda o bien será del mismo color. Revisar las costuras y terminaciones interiores. Muchas veces nos dejamos tentar por algo que nos conquiste la vista y en la emoción del momento olvidamos revisar más allá. Para no gastar por gastar e invertir en una prenda de buena calidad es clave que te fijes en las costuras y terminaciones. En lugares estratégicos como bastas, cotes o puños. ¿Crear un armario cápsula? Deberíamos crear un armario cápsula porque al reducir el consumo y el desperdicio de prendas y accesorios conseguiremos tener un enfoque más consciente en lo relacionado al consumo y al tiempo evitaremos las compras compulsivas. Muy bueno Renata, me encanta saber que hay nuevas propuestas para la moda y consumismo abocados a la economía circular. Estamos hoy con los conductores Benjamín Sosa, Isol Ramallo, operadores técnicos Martina Molinari y Brandon Olmos, columnistas Renata Cana, Juan Manuel Maldonado, locutora Fiamastrada y nuestra productora Catalina Soto. Todo esto bajo el cargo de nuestra profesora Andrea Bertagnoli. Nos están escuchando en FM Vive, la frecuencia 98.3 en las varillas y 96.7 en Pozo del Molle. Pasamos a nuestro segundo corte musical, Junto al Amanecer, en una interpretación de Tommy DJ y Mati DJ, lanzadas en el año 2020 de género reggaetón old school. Publicidades a cargo de Fiamastrada. Este es el programa radial de quinto año del Instituto de María Inmaculada de las Varillas. Es una experiencia de práctica laboral que realizamos desde la materia de emprendimiento en medios. Nuestro programa se llama Elmo Habla, ya que hacemos referencia a nuestro peluche mascota de la promo 2024, inspirada en la marioneta Elmo del programa televisivos Plaza de Sésamo. El Instituto de María Inmaculada presenta el primer Monuimi, modelo de organización de las Naciones Unidas del Instituto de María Inmaculada, destinada a los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto año del Instituto de María Inmaculada. El Monuimi es una simulación de la Cumbre de Naciones Unidas que se realiza para los alumnos del nivel secundario. Los estudiantes actuarán como delegados de su país designado y participarán de un debate tratando temas actuales y colaborando con el resto de los países. En este modelo se van a tratar dos temas principales, la contaminación y conflictos territoriales. El Monuimi se realizará el viernes 20 de octubre de 2023. El Instituto de María Inmaculada está preparando para el 14 y 15 de septiembre la octava edición de la Feria del Libro. Allá encontrarán numerosos stands donde todos los niveles de instituto mostrarán los conocimientos aprendidos en distintas asignaturas. Invitamos a toda la comunidad a visitar la Feria del Libro del Instituto de María Inmaculada. Seguimos con la canción Columbia del álbum del mismo nombre del artista español Quevedo, lanza de este mismo año de género reggaetón. Bueno, ahora pasamos con nuestro segundo columnista, Juan Manuel Maldonado, que nos va a hablar sobre la Copa Libertadores. Buenos días, Juan Manuel. Hola, buenos días. La Copa Libertadores es el certamen de clubes más importante del continente. Año tras año, desde 1960, los mejores equipos de Sudamérica buscan la gloria máxima. El 2022 quedó para Flamengo y para la edición 2023 se esperan nuevos capítulos de Épica. Decepción y quedado grabado a fuego en la historia del deporte. ¿Cómo quedan los cruces de cuartos de finales de la Libertadores de 2023, Juanma? Boca Junior contra Racing Club, Deportivo Pereira contra Palmeiras, Bolívar contra Inter de Porto Alegre, Fluminense contra Olimpia. ¿Y cuál es el cronograma de los próximos partidos, Juanma? Para los cuartos de finales son del 23 al 30 de agosto, las semifinales del 27 de septiembre al 4 de octubre. Y de los ocho clasificados hay tres clubes brasileños, dos argentinos, uno de Colombia, que es el sorprendente Deportivo Pereira, debutante absoluto en el torneo. Uno boliviano y uno paraguayo. El Bolívar fue uno de los equipos que avanzó a través de la tanda de penales. El club boliviano dio la sorpresa y tras un 3 a 3 global eliminó al brasileño y atlético panarajense. Por otra parte, Boca Junior empató 2 a 2 en el marcador global frente nacional en la bombonera, lo que llevó a una definición por penales tras la igualdad sin goles en la ida. Ahí el club argentino tuvo una gran baluarte en su arquero, Sergio Romero. Eliminó al equipo uruguayo. La grata sorpresa del torneo es el Deportivo Pereira de Colombia, debutante que avanzó a los cuartos de finales en una edición en una actuación histórica. Ahora tendrá en frente a uno de los máximos favoritos del torneo. El Palleméiras de Brasil que avanzó tras dejar el camino al Atlético Mineiro en un duro cruce que terminó apenas 1 a 0 tras los 280 minutos. Olimpia de Paraguay, ganador tres veces del torneo continental, parece estar dispuesto a revivir los tiempos felices. Y una muestra de ello, superó nada menos que al poderoso Flamengo Brasil, vigente campeón de las Libertadores. Con un 3 a 1 en la asunción, tras caer 1 a 2 en Río de Janeiro, en la última edición, la final entre Flamengo y Atlético Panarajense, se celebró el 28 de octubre en Guayaquí, debido a que el calendario estuvo más apretado por el Mundial de Qatar 2022. Este año estaba estipulado que la definición se disputará el sábado 11 de noviembre. Sin embargo, una pequeña modificación. La final de la Copa Libertadores de 2023 tendrá lugar el sábado 4 de noviembre en el Estadio Manaracaná de Río de Janeiro. Y Juanma, ¿cuál es el iniciativo que le dan los clubes para ganar los partidos? A partir de la edición actual de la Copa Libertadores, los clubes recibieron una importante suma de dinero. Por ganar cada partido a la fase de grupo, se les estorgó un incentivo de 300.000 dólares por cada victoria. Esas cifras se las sumó a los 3 millones de dólares que la Conmebol les entrega a los clubes para partir en esta instancia. En total, la Conmebol distribuirá 301 millones de dólares en sus torneos de clubes, lo que significará un aumento de 50 millones de dólares con respecto al 2022, representando así un 23% de incremento de esta manera. En la Libertadores se repartirá 200.800.000 dólares, esto es 300.800 dólares más que en 2022, un aumento del 21%. Muchas gracias Juan Manuel por esta información. Vamos con una canción que llegó al top 50 argentina en Spotify, específicamente al puesto 27. Esta es Cabaña del Jordan 23. Bueno chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Los dejamos con el próximo programa y espero tengan muy buen día. Finalizamos el programa de hoy con Benjamín Sosa y quien les habla son Ramallo como conductores. Martina Molinari, Brandon Olmos como operadores técnicos, Catalina Soto como productora y Fiamma Estrada como locutora. Esperamos encontrarlos de nuevo el próximo viernes 1 de septiembre en otra oportunidad aquí en el programa Elmo Habla de Quinto Año del INE. ¡Suscríbete! 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 en un nuevo programa de Elmo Habla. Mi nombre es Alfonsina Zanello y me acompaña en la conducción Trinidad Cabrera. Mis operadores técnicos son Agustín Acevedo y Alejo Pereira. Mi columnista, Ana Pio Mati. En la cámara tenemos a Sol Ramallo, mi productora Trinidad Cabrera. Y en la locución nos acompaña Fiamastrada. Somos el equipo de Quinto Año del IMI que estamos llevando adelante este proyecto desde la materia Emprendimiento en Medios. Acompañados de la profesora Andrea Bertanovio. Agradecemos a FMVive por permitirnos sumarnos a su programación. Buenos días, es un placer estar presente nuevamente en este programa. Hemos preparado informes, comentarios, opiniones y buena música. Así es Trini, me gustaría que nos cuente un poco cómo es el clima del día de hoy. El día de hoy el clima está siendo de 7 grados la mínima y 24 grados la máxima. Pero ahora están haciendo 6 grados. Buenísimo Trini, muchas gracias por contarnos. Ahora nos gustaría levantar la mañana con un par de canciones de energía por nuestros operadores. Así es Alfa, levantamos la mañana comenzando por Manos de Tijera de Huito Flores. A sus 57 años ya tiene una trayectoria muy reconocida. Allá vamos con la canción. A sus 57 años ya tiene una trayectoria muy reconocida. A sus 57 años ya tiene una trayectoria muy reconocida. Buen día que te conocí, tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír, buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui, y ya no quiero ser... Buenísima canción, la verdad, y me da muchos ánimos para este día. Esta es lo correcto, Alpo, una canción muy alegre. Ahora me gustaría invitar a Fiamastrada, que se encargara de las publicidades. Este es el programa radial de quinto año del Instituto de María Inmaculada de Las Varillas. Es una experiencia de práctica laboral que realizamos desde la materia Emprendimientos Medios. Nuestro programa se llama Elmo Habla, ya que hacemos referencia a nuestro peluche mascota de la programa 2024. Inspira la marioneta Elmo del programa de televisión Plaza Sésamo. El Instituto de María Inmaculada presenta el primer Monuimei, modelo de organización de las Naciones Unidas del Instituto de María Inmaculada, destinada a los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto año del Instituto de María Inmaculada. El Monuimei es una simulación de la Cumbre de Naciones Unidas que se realizará para los alumnos del nivel secundario. Los estudiantes actuarán como delegados de su país designado y participarán en un debate, tratando temas actuales y colaborando con el resto de los países. En este modelo se van a tratar dos temas principales, contaminación y conflictos territoriales. El Monuimei se realizará el viernes 20 de octubre de 2023. El Instituto de María Inmaculada está preparando para el 14 y 15 de septiembre la octava edición de la Fierre del Libro. Allí encontrarán numerosos stands donde todos los niveles del Instituto mostrarán los conocimientos aprendidos en distintas asignaturas. Invitamos a toda la comunidad a visitar la Fierre del Libro del Instituto de María Inmaculada. Muchas gracias, Fiamma. Ahora vamos a reproducir Canto a Monte Quemado, de los Manceros Centiagueños, una banda que se dedica exclusivamente al folclore desde 1959. Espesura de los montes, canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el trumaque. Humor del silencio herido por el canto de algún hacha o el silbo de algún peoncito. Hoy voy a seguir hablando sobre un tema que nos involucra a cada una de las personas. Por eso invito a Ana Paula, que nos cuente un poco de lo que estuvo preparándose. Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí. Hoy voy a hablar sobre los problemas ambientales, un tema que involucra a todos. ¿Qué podemos decir hoy sobre los problemas ambientales? Bueno, como sabemos, los problemas ambientales actuales forman parte de una de las principales preocupaciones mundiales, ya que los recursos naturales son imprescindibles para la vida de todo ser vivo. Durante los últimos años, el medio ambiente ha cambiado de manera muy acelerada en relación a épocas anteriores. El impacto de los fenómenos naturales, pero sobre todo los cambios generados por la acción descontrolada del hombre, han elevado en gran medida el deterioro del planeta. Es evidente que el ser humano no puede evitar la utilización del medio natural para su supervivencia, el crecimiento poblacional, entre otras cosas. Sumado a la intención económica, a través de la realización de diferentes actividades, como la deforestación, sobreutilización de los recursos, contaminación del agua, pulición del aire, como en el humo de las industrias, extracción de petróleo, etc. ¿Cómo influyó la pandemia? Bueno, podemos decir que la pandemia en este sentido representó un fuerte golpe debido a la demanda de insumos, como guantes, mascarillas y equipos de protección desechables, que aproximadamente el 75% de estos residuos terminaron o terminarán en mares y océanos. ¿Y qué creó las Naciones Unidas para controlar la contaminación ambiental? Para ayudar a crear conciencia sobre los distintos tipos de contaminación, las Naciones Unidas lanzó el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, que desde entonces se celebra cada 7 de septiembre. En este, las personas de algunos países evitan utilizar, por ejemplo, medios de transporte. Para esto es necesario, entonces, que la gente reconozca y tome conciencia de que en el medio ambiente muchos de los recursos no son renovables y que provoca un desgaste en el entorno. Aquí cobra importancia la organización social y el Estado como medios de control. ¿Y qué se está haciendo, más o menos, para frenar el cambio climático? Y necesitamos realizar un ahorro energético a través del desarrollo e instalación de energías renovables, como paredes solares y molinos de viento, reutilización, separación y clasificación de la basura, plantación de árboles, huertas, consumos de productos ecológicos, cuidado del agua y disminución de vehículos de combustión, así como muchísimas otras cosas. Muchas gracias, Ana Paula. Tu información fue muy útil para nosotros y creemos que trataste un tema de mucha importancia en la actualidad. Un placer, muchas gracias. Aquí ha llegado este programa, damos por finalizado el MOABLA. También quiero dar un agradecimiento a nuestro equipo como conductor a Milagros Ruiz y quien les habla, Alfos Anelo, columnistas Ana Paula Piumatti y Trinidad Cabrera. En la operación técnica, Alejo Pereira y Agustín Acededo. La locución estuvo a cargo de Fiamastrada y Trinidad Cabrera. Espero que puedan escucharnos nuevamente en el siguiente programa. Nos vemos el viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!